Gregorio Ibarra explicó que la clase magisterial estaba preparada para retornar a las aulas este martes 11 de enero, sin embargo, en vista de los nuevos casos de coronavirus, consideró que lo más recomendable es que las autoridades del Ministerio de Educación y Salud Pública pospongan el reinicio de las clases presenciales. Suspendan ese reinicio por lo menos por dos semanas y luego hacer una evaluación y continuar este auge, pues seguir de manera virtual. Ibarra aseguró que si las autoridades no toman una decisión convincente para reguardar la vida tanto de los estudiantes como del personal docente y de apoyo, la ADP filiar Bani Matanzas tomará medidas para que su clase no se unta ante la crisis sanitaria que pueda ocurrir.